Cumbia Cumbia Por ti yo cantaré Amor, 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 latino amor me llenaste de pasión este carácter. Por ti yo bailaré, por ti yo cantaré y bailaremos cuya bailaremos hasta el amanecer y bailaremos cuya bailaremos hasta el amanecer Ayer en el carnaval la vi bailando cumbia Bailaba cumbia, cumbia para mí Tengo todavía el recuerdo de su piel morena Ola sol y mar y una noche sin igual Y es que el amor latino no se olvida, no se olvida Ni se deja jamás Y es que el amor latino no se olvida, no se olvida Ni se deja jamás Amor, 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 latino amor Me llenaste de pasión esta noche el corazón Por ti yo bailaré, por ti yo cantaré Amor, 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 latino amor Me llenaste de pasión esta noche el corazón Por ti yo bailaré, por ti yo cantaré Y bailaré, y bailaremos cumbia Bailaremos hasta el amanecer Y bailaremos cumbia Y bailaremos cumbia Bailaremos hasta el amanecer Cumbia 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 Cumb